Hola gente como están? Hoy les traigo una nueva teoría la cual se me ocurrió hace muchísimo. Pero justo ayer me acordé de ello. Bueno ya sin nada más que decir comenzamos con la teoría. Como bien sabemos a finales de la saga de Malin Buru. Kid Buru habría sido desintegrado por la Genkidama de Goku. El cual había recuperado sus energías gracias a las éferas de Namek. Pues bien en este caso cambiaremos un poco las cosas, pues justo cuando Goku empezaría a reunir las energías para la Genkidama. A este se le pasaría otra idea por la cabeza y la dejaría de hacer. Vegeta miraría confundido a Kakaroto y le preguntaría el por qué había dejado de hacer la Genkidama. Goku le diría a Vegeta que este tendría otra idea la cual involucra al dragón Porunga de Namek. Así Goku se comunicaría con Dende y le preguntaría si podía pedirle un deseo a Porunga para él. Dende desde Namek le diría que si y le preguntaría que era lo que quería pedir. Goku le diría a Dende que le pidiese a Porunga que pueda eliminar toda la maldad que había en el pequeño Buru. Dende un poco confundido le diría que está bien y proseguiría a pedírselo al dragón. Vegeta le preguntaría a Goku en que estaba pensando con ese deseo. Goku le diría que es obvio. Pues si el pequeño Buru ya no tuviese maldad. Sería como el Buru gordo el cual lo estaría ayudando como ahora. Mientras tanto en Namek. Dende ya le hubiese pedido el deseo de Goku a Porunga y este le quitaría la maldad a Kid Buu. Mientras que Kid Buu aún tendría su pelea con el Buru gordo pero justo cuando estaba por atacarlo nuevamente. Este quedaría en total shock pues al perder su maldad ya no tendría la intención de atacarlo nuevamente. Por otro lado el Buru gordo estaría a punto de atacarlo. Pues este no sabría lo que le había pasado a este Buru. Pero justo Goku se percataría de eso y justo antes de que el Buru gordo atacase al pequeño Buru. Este usaría la telens transportación para ponerse al lado de Kid Buu y sacarlo de ahí o antes de que recibía el golpe. El Buru gordo quedaría confundido tras presenciar lo que habría hecho Goku y le preguntaría el por qué había salvado a su enemigo. Que acaso no había que matarlo. Pero justo llegaría rápidamente Mr. Satan a donde estaba el Buru gordo. Explicándole lo que había ocurrido y el por qué que ahora el pequeño Buru ya no era enemigo suyo. Así el Buru gordo entendería y ya no intentaría atacar a Kid Buu. Goku estaría feliz de que el otro Buru entendiese y voltearía a ver al confundido Kid Buu. Y le diría que este ya no tendría el por qué destruir más galaxias ni planetas. Ni siquiera hacer un caos por todos lados. Pues ahora este podría venir con él a la tierra así como el otro Buru. El Buru pequeño un poco confundido aceptaría asistiendo a la cabeza como un sí. Mientras tanto Vegeta hablaría con Kakaroto y le diría a este que lo que hizo no tiene ningún sentido. El que sus enemigos ahora estén al lado suyo cuando ya los había matado a todos. Pero Goku le haría recordar que él también era un enemigo y que ahora él está al lado suyo. Y si él tuvo esa oportunidad. ¿Por qué no los dos Buu que ya no tienen maldad? Vegeta no diría nada ante las palabras de Kakaroto y le diría que está bien. Pero cuando estos dos causen algún problema sería su culpa. Así todo pasaría como en la historia original con la diferencia de que ahora los dos Buu estén junto a Goku y Vegeta. Y Goku le explicaría a los demás lo que había hecho este. Bueno ahora si en esta parte la teoría ya sería un poco más interesante. Pues como ya sabemos Goku le había pedido a Shenlong que Kid Buru reencarnara en Up para que luego lo tuviese como su discípulo. Así como lo vimos en el final de Zeta pero ahora eso sería incluso más rápido. Pues Goku le enseñaría a este Kid Buru distintos tipos de técnicas de combate y todo lo que éste habría aprendido a lo largo de su vida. Y sabiendo que Buru puede aprender cualquier cosa al instante como el Kamehameha pues le vendría muy bien. Ya que ahora tendría un mejor estilo de pelea y nuevas técnicas las cuales le ayudarían en futuras peleas. Por lo que ya pasaríamos a la película de la batalla de los dioses. En donde esta vez Goku estaría en el planeta de Kaiyosama entrenando con Kid Buru. Y aquí pasaría lo mismo con Goku y Bills teniendo una pelea. En la cual ganaría obviamente Bills. Y seguramente se preguntarán de que pasaría con Kid Buru. Pues recordemos que este fue el causante de destruir miles de galaxias y planetas por todo el universo. Hasta incluso casi acabar con la vida de Bills tras casi matar a todos los supremos Kaiyosamas. Bueno yo pienso que dependiendo de que Siu y Shoshin le dijesen eso. Lo más probable es que Kid Buru sufriese tremendo castigo por parte del gato sin pelo. Hasta incluso la muerte. Pero si eso no pasase entonces todo estaría bien para el pequeño Buru. Aún así todo pasaría de igual forma que en la película. Pues no habría muchos cambios realmente. Hasta la película de Freezer. En donde lo más probable es que Kid Buru también tuviesen el planeta de Bills. Entrenando junto a Goku y Vegeta. Y posiblemente siendo este el encargado de derrotar a Freezer. Lo cual sería una pelea interesante. Pues recordemos que el papá de Freezer le aconsejo a su hijo que jamás enfrentase a Majin Buu y ni a Bills. Así que lo más probable es que Freezer estaría confiando en su nuevo poder recientemente conseguido. Y creyendo que pudiese derrotar a Buu. Lo cual sería una gran pelea en la cual ganaría a Buu. Pues este se volvería más fuerte al entrenar en el planeta de Bills. Así siendo este el que venza a Freezer de una vez por todas. Aunque también podríamos decir que este tomaría la idea de absorberlo y tener los poderes del demonio del frío. Por lo cual creo que sería lo mejor para más adelante. Pero también sería un problema. Pues recordemos que a pesar de que este Kid Buru ya no tuviese maldad. Las absorciones que dependiendo de quien escoja este tendría sus recuerdos y también personalidad. Por lo que eso ya lo veremos más adelante. Y bueno eso sería todo por el momento. Pues realmente es lo que se me ocurrió para esta teoría. Aunque realmente pienso que podría ser un poco mejor. Pero bueno al menos ya está hecho. Como sea yo me despido y nos vemos en algún futuro video. Cuídense y chao.